Le presento a mi helecho nido. Me la regalaron así como está. Incluso botó hasta una otra hoja. Allá abajo se puede ver. La trasplanté porque el envase que vi no estaba pequeño para ella. Y se la puse aquí. Y ella viene echando estos hijitos. O sea, hojas nuevas. Y así va ella. La persona que me las regaló me dijo que las hojas están así porque las tenían al sol. Pero aquí ella le da solo el sol de la mañana. Y le cae agua lluvia. Tiene mucha aireación. Y está sembrada en tierra y arena. Yo la dejé su misma tierra. Su mismo sustrato. Ahí se ven parte de sus raíces. Las hojas son fuertes. Yo tengo varios tipos de helecho. Me dijeron que esta es helecho nido. Sus hojas son bastante grandes. Y a ella no le gusta el sol así directo. Sol así unas seis u ocho horas. Sobre todo el de la tarde que es tan fuerte. Pero ya el de la mañana es más... 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 Meno fuerte. Y por eso la puse aquí. Esperemos que le vaya bien. Ya esta hoja ya la van botando. La... La amarilla. La botó una como mencioné. Y ojalá que le guste el cambio. Gracias por ver los videos. Y que pasen buen día. Helecho nido.